Hola chicos, hoy estaremos hablando de Kinate Bioparma, cantidad de empleados de Kinate 82, código de Kinate KNTE, precio de inversión de KNTE es ahora de 14.26 dólares, aquí está el gráfico del precio histórico de Kinate, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.